Nuestra patria está luchando por dejar atrás una historia de violencia armada que la ha asumido en la muerte durante décadas. Sin embargo, la fatigosa construcción de la paz se ha convertido en fuente de polarización política que siembra todos los días división, enfrentamiento, desorientación. Somos un país marcado por profundas desigualdades e inequidades que exigen radicales cambios en todos los campos de la vida social. Pero no parece que estemos dispuestos a pagar el precio que ellos reclaman. En ese contexto eclesial y social, su visita, muy querido Santo Padre Francisco, es una luz que nos trae el amor misericordioso del Padre.